La nueva base comarcal del 061 en San Pedro Alcántara estará operativa en marzo y su personal ya podrá trasladarse definitivamente desde el espacio que ocupa en el Parque de Bomberos de San Pedro. La empresa contratada por el Ayuntamiento para ejecutar el proyecto en una parcela municipal de casi 1.700 metros cuadrados en la calle María José González está ultimando el arreglo de las deficiencias que fueron detectadas al entregarse la obra, requiriéndose entonces que fueran subsanadas y decidiéndose retrasar su puesta en marcha hasta poder prestar el servicio en las mejores condiciones. Nosotros esperamos que sea lo antes posible, que valoramos que este mes de marzo ya va a estar funcionando con total normalidad y bueno pues en total comunicación tanto con la Dirección General de la Junta de Andalucía de Emergencias Sanitarias como la empresa adjudicataria porque lógicamente la ha subsanado. Me podéis preguntar qué tipo, bueno pues una puerta que estaba descuadrada, el tema de alguna gotera. El servicio de emergencias sanitarias 061 contará así con un espacio de 570 metros cuadrados cumpliéndose su requerimiento de disponer de una ubicación estratégica con rápido acceso a las vías de comunicación. Este programa de necesidades que planteaba el 361 lo que nos pedían era una parcela que estuviese muy cerca de lo que serían las comunicaciones, las autovías, en este caso la autovía 7, así como la carretera autonómica 397. Además una parcela que requería que tuviese aparcamiento para la ambulancia, que fuese amplia, con iluminación, con sanamiento, con agua y eso es lo que hemos hecho, acondicionar una parcela municipal para que se pueda prestar este servicio a toda la comarca. Esta actuación se enmarca en el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Salud de la Junta para garantizar el mantenimiento del 061 en San Pedro Alcántara. Más de 30 colectivos del tejido económico y social han participado en la elaboración del programa de innovación social Marbella-IS que este viernes se ha presentado en el vivero de empresas. Se trata de un documento que recoge la estrategia a seguir para disfrutar de una ciudad más sostenible, digitalizada y basada en la nueva economía colaborativa. Hacer del emprendimiento y la innovación social un elemento que solucione los problemas de la ciudad, identificando fortalezas y debilidades. El plan recoge acciones concretas sobre las que ya se puede trabajar. Congreso de gamificación, tenemos eventos puntuales que vamos a hacer también en cuanto a los temas de cohousing o viviendas colaborativas. Ya se ha trabajado, de hecho, con entidades como Fundatul en la posibilidad de que haya, a través de una cesión de un terreno municipal, pues que haya unos espacios donde las personas discapacitadas, cuando ya no cuenten con sus familiares, pues puedan tener una opción, que es esa posibilidad de tener una vivienda colaborativa y, bueno, ya se han estado trabajando varias iniciativas. El documento es parte de la hoja de ruta que recoge el Plan Director de Innovación Social y marca el camino a seguir para conectar con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Mantener el horizonte muy claro, luego trabajar como las empresas, con la metodología Agile o Agile, que significa no hacer el típico plan estratégico a 10 años, que luego nunca se cumple, sino aplicar una metodología de saber quién queremos ser en el futuro. Marbella ha apostado clarísimamente por la sostenibilidad, por la innovación. Cuando digo Marbella no digo el ayuntamiento, digo todos los colectivos, incluido el ayuntamiento, la sostenibilidad, la innovación y la cercanía y la identidad. Es algo que se quiere trabajar mucho, que las personas se sientan marbellis y de Marbella y de sociedad. El plan explica una batería de medidas sobre las que ya se puede trabajar, aunque está abierto a incorporar otras iniciativas. Un total de 2.000 empresas y pymes de la ciudad se han beneficiado con 216 millones de euros de los fondos ICOs durante la pandemia. Así lo ha confirmado el senador socialista Miguel Ángel Heredia, defendiendo las políticas a favor del empleo del gobierno central y destacando que en esta crisis 24.000 trabajadores del municipio se han visto protegidos. 14.000 gracias a los ERTE, 10.000 autónomos que han recibido ayudas. 24.000 trabajadores protegidos entre Marbella y San Pedro. Un dato importante, significativo, mientras que con un partido popular en una crisis anterior no se protegió absolutamente a nadie. Y eso ha supuesto un montante, un coste para Marbella, solo en el caso de Marbella, que alcanza los 103 millones de euros. Los socialistas han instado a la Junta de Andalucía a que lleguen a través de proyectos concretos los 40 millones de fondos europeos que corresponderían a la ciudad si su reparto fuera en función de la población. También han vuelto a reivindicar que se ejecuten las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol, recordando que 70 de los millones del presupuesto provienen del gobierno central con fondos europeos. Marbella que se ponga manos a la obra y que el hospital sea una realidad. Está desbloqueado y tiene más de 70 millones de euros que empiecen a trabajar para y por Marbella. Y ya de camino, esto es una petición continuada, si algún día vemos al centro de salud abierto, también lo agradeceremos. El PSOE ha criticado la gestión que de la sanidad está realizando la Junta y ha confirmado que respaldará la manifestación que Comisiones Obreras y UGT ha convocado en Málaga para este sábado a favor de la sanidad pública. Un llamamiento a la movilización en defensa de lo que es nuestro, que es la sanidad pública, en contra de todos estos recortes, en contra de esa forma de hacer política que incide directamente en un empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas andaluces. Así como luce plenamente integrado en el hotel, los vestigios que se conservan del fuerte San Luis guardaban otro secreto. A raíz de los trabajos que se realizan en la propiedad para convertir el establecimiento en un cinco estrellas, se localizaron hace apenas unos días unos restos humanos que podrían datar del siglo XVII o XVIII. El arqueólogo que supervisa las actuaciones, José Antonio Valiente, junto con los funcionarios públicos responsables del seguimiento del expediente que se ha abierto al tratarse de un bien declarado de interés cultural, trabaja ahora en concretar la datación del hallazgo, que se encuentra inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Mandado construir por el emperador Carlos V en el siglo XVI para convertirlo en enclave de defensa frente a los ataques de piratas africanos, conservó su estado hasta la retirada de los franceses en 1812. Hoy la puesta en valor del fuerte San Luis se enmarca en el proyecto de renovación del hotel, que alberga en su interior una parte de la historia de la ciudad. La semana se cierra con una nueva subida de la incidencia de la pandemia en Marbella. Hoy llega a 335 puntos, es decir, unos 70 puntos más que el pasado viernes. Este es un mal dato, ya que esta sería la primera semana en la que la incidencia sube desde mediados de enero. Quizás sea un cambio de tendencia y quizá aquí se agote la bajada de la sexta ola, aunque esto es algo que veremos en los próximos días. No obstante, la incidencia en Marbella sigue siendo notablemente más baja que en el resto de Andalucía y que en España. Hoy se han notificado 61 nuevos casos en Marbella y no hay que lamentar nuevas víctimas mortales. Una maestra de infantil de Marbella se encuentra entre los 10 finalistas que aspiran a ser designados como el mejor docente de España galardón que otorga los premios Educa Banca. Nuestra candidata se llama Ana Blanco y trabaja en el colegio Nuestra Señora del Carmen. Tiene 36 años y su mirada risueña les delata. Su trabajo le encanta. Son tan creativos, tan dicharacheros, en el sentido de que son muy espontáneos. La verdad que es una etapa que te permite estar en contacto con la infancia, tener una mente abierta, entender el mundo con ojos de niño, de estas miradas de inocencia y aprenden mucho. Yo cada día aprendo cosas nuevas. En la lista de finalistas, Ana ocupa la octava posición y su nominación procede del respaldo de las familias que son quienes proponen en el caso de educación infantil para optar a estos Goya de la educación. Es una manera de ver que las familias con las que estás trabajando, el grupo de alumnado, está contento con tu trabajo. Es muy satisfactorio. Y luego, por otra parte, una vez que ya te han hecho la nominación, se hace una baremación de méritos. Y de esa baremación de méritos en cuanto a publicaciones, formación, premios, pues ya se va sacando el listado de los diez finalistas. Su candidatura a los premios EducaBanca es un elogio a su labor, en concreto al hecho de que haya implantado en clase un programa denominado Neuroeduca, por el que también ha conseguido el reconocimiento de la Junta y que tiene como función estimular en el aprendizaje el desarrollo de la función ejecutiva que aglutina a un grupo de habilidades mentales. La función ejecutiva es trabajar la memoria, la atención, el control inhibitorio. Son funciones que tenemos que trabajar en esta etapa para luego estar más receptivos a los aprendizajes y poder mejorar el rendimiento académico, tanto en la etapa infantil como en la etapa primaria y superiores. Entonces, pues gracias a este programa novedoso de innovación educativa, pues hemos tenido ese reconocimiento. Ana también ha sido finalista de los premios Telefónica al Voluntariado y en la Feria Simo Educación 2021. Todo lo que es lo mismo, en el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. El currículum de esta joven maestra también recoge su faceta de conferenciante y formadora de docentes. Octavo compromiso liguero para el Marbella Fútbol Club en apenas un mes este domingo, cuando a las nueve y media de la noche recibe en el Marbella Fútbol Center al Real Jaén Club de Fútbol. El equipo blanquillo ha sumado 23 de los últimos 30 puntos que ha disputado, incluyendo un importante triunfo este miércoles en Torredón Jimeno por 0 a 2, que le ha colocado segundo con 40 puntos a 10 de un sólido Juventud Torremolinos que lidera el grupo noveno de tercera ref. Un auténtico turmalet y todavía queda, es verdad que nos hemos ahí posicionado en ese segundo puesto que siempre gusta y desde arriba todo se ve mejor y con más optimismo. Pero bueno, de nada sirve lo conseguido si al final cuando estás llegando arriba de la montaña te bajas de la bicicleta, así que hay que hacer el esfuerzo titánico que es el que nos va a exigir ahora porque son muchos partidos en muy pocos días. El equipo jiennense, decimocuarto con 21 puntos, busca salir de los puestos de descenso tras sumar solo 3 de los últimos 12 puntos que ha disputado, enlazando hasta 3 derrotas seguidas. Un equipo también que hubo que construir, tuvieron un comienzo difícil, el míster con mucha experiencia sabe muy bien lo que hace y es verdad que todo el mundo pensaba ya que salían y que iba a ser un equipo a lo mejor ahora ya en otra posición, pero bueno, esos tres partidos les ha castigado, pero ya el otro día ganaron y es un equipo, ya digo, bien trabajado, con mucho prestigio, con una historia y que todo el mundo que sabe que está en ese club sabe que tiene que ser un buen jugador. Por su parte el San Pedro visita el domingo al mediodía a la Laurín de la Torre. El conjunto rojinegro, decimotercero con 24 puntos, quiere en esta jornada vigésimo quinta alejarse de la zona complicada de la tabla ante un rival directo que es decimoquinto con 20. El CB Marbella testa este sábado su mejor racha de toda la temporada. Tras cuatro triunfos consecutivos recibe al tizón a Burgos de un viejo conocido, Francis Tomé, que entrenó a los azulones durante cinco campañas. Los burgaleses claros aspirantes al ascenso son segundos y también llegan en un buen momento. Pablo García dispondrá de toda su plantilla, incluido Shaquillo Fritz, que se ha perdido los tres últimos partidos. Tras el choque llegará el parón por las ventanas FIBA. El partido se jugará a las seis de la tarde en el pabellón Carlos Cabezas, todavía con un aforo limitado al 50%. La verdad que es un equipo hecho para el ascenso. Yo creo que junto con Cantabria son los mejores equipos de la competición y bueno, es un equipo que está a otro nivel. El Marbella Rugby Club también intentará aprovechar su buen momento para salir de la zona baja de la tabla. Los marbellíes que han logrado ganar sus dos últimos partidos han conseguido salir del farolillo rojo de esa tabla y pretenden aferrarse al factor campo, ya que el domingo a mediodía reciben en Bahías Park al Majada Onda. Los madrileños están en mitad de la tabla y ganaron con comodidad el partido de la primera vuelta. Y el Costa del Volei recibe, aún como invicto, al Club Voleibol Elche. Con un registro histórico de 16 victorias en 16 partidos, el equipo de Daniel Palacios espera poder mantener el pleno. Con la lucha por el ascenso a Superliga 2 ya asegurada, se trata de mantener una tendencia muy positiva para un equipo que es recién ascendido. Enfrente, los ilicitanos, incrustados en la zona media de la tabla, llegan sin presión y más descansados, ya que no jugaron el pasado fin de semana. En la provincia será un sábado de cielos nubosos con predominio de nubes altas hasta la tarde en el litoral. Habrá chubascos a partir de la tarde. Las temperaturas, sin grandes cambios, salvo un ligero descenso en el interior. Ronda llegará a los 16 grados de máxima, 18 en Antequera y 22 en Málaga capital. En Marbella, día de cielos grises y chubascos por la tarde. Los termómetros se moverán entre los 13 de mínima y los 20 de máxima. El domingo tendremos probabilidad de chubascos por la mañana, dejando una tarde más despejada con 19 grados de máxima. El lunes el tiempo será más estable, con alguna nube matinal y 20 grados de máxima. ¡No! ¡No!